Argentina en Noticias Kicillof destacó la importancia de las políticas públicas para impulsar el crecimiento económico. El ministro de Economía expuso en la reunión del Consejo de las Américas que se reúne en Buenos Aires y entre otras cosas, desvirtuó el cliché del viento de cola como única explicación del crecimiento económico de la Argentina en los últimos 10 años. Uno puede tener viento de cola, indudablemente en los primeros años hubo un viento clarísimo de cola, después desde viento de cola entendido como mejora de los precios relativos y disponibilidad de crédito. Ahora, desde 2008 hay crisis mundial, no hay un viento de cola muy definido, la verdad que es un momento que no se va a recordar por el viento de cola. Puede haber viento de cola o viento de punta, pero importa el piloto, si no, no habría políticas públicas y si no, no habría lugar para que los estados tomen decisiones en el medio de estas coyunturas. Y yo explico esta buena performance de la Argentina durante estos 10 años, este crecimiento anual acumulativo a una batería de políticas internas y a determinado modelo de crecimiento que se ha adoptado en la República Argentina. La Cámara de Diputados aprobó con amplia mayoría y convirtió en ley la nueva moratoria previsional. La ley beneficiará a más de 500.000 argentinos quienes de esta forma podrán acceder a la prestación jubilatoria. Está dirigida a trabajadores autónomos y monotributistas mediante la regulación de las deudas existentes para quienes cumplan con la edad jubilatoria, 60 años en las mujeres y 65 en los hombres, pero no cuenten con los 30 años de aportes que establece la ley. Petronas invertirá 550 millones de dólares en vaca muerta para el desarrollo de petróleo no convencional. El acuerdo que confirma la inversión fue firmado en Malasia por los presidentes de YPF, Miguel Galucho, y de la petrolera Malaya, Sara Vaz, quien anticipó telefónicamente a la presidenta Cristina Fernández los alcances del proyecto. Galucho afirmó que es una enorme oportunidad para YPF y para el país sumar a Petronas como socio estratégico, una de las mayores productoras de petróleo y gas del mundo para potenciar el desarrollo del no convencional en la Argentina. Argentina en Noticias Panorama Informativo de Argentina.ar